¿Qué es el desequilibrio en los macronutrientos? 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 Y bueno, les platico que si quieren comunicarse con nosotros y preguntarnos un poco de este libro, pueden hacerlo a través de los teléfonos en cabina. 3122-1190-3647-1883 La línea nacional sin costo 01800-727-5420 Puedes hacerlo también a través de WhatsApp en el 333-822-3208 Y puedes comunicarte también a partir del segundo bloque a través del chat en www.radiomujer.com.mx Les recuerdo que el Twitter está a su disposición en arroba Nutrición Vida 1 Y que tenemos una promoción esta semana para ustedes Recuerden que tenemos el libro de Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez La forma en que ustedes pueden adquirir este libro que tenemos para ustedes es a través del correo electrónico Lo único que tienen que hacer es mandarnos ideas de snacks saludables a nutrición y vida arroba radiomujer.com.mx Solo mándanos un correo con ideas de snacks para que puedan pensar en tener este libro con ustedes El jueves vamos a decir quiénes son los ganadores de este libro Estos libros que Marta Alicia Chávez nos hizo el favor de hacernos llegar con tantísimo cariño Y que de verdad le agradezco mucho si nos está escuchando que haya podido ser tan daivosa y ayudarnos con estos libros Les voy a decir que yo no había leído el libro completo Y está muy interesante para todos aquellos que tienen por ahí este problema o esta situación a resolver en casa Vale muchísimo la pena tenerlo disponible Porque es un libro que da como un enfoque más holístico, más completo De un problema que tenemos que estar viendo desde otra perspectiva Entendiendo que los pequeñinos en casa no son niños problema o no son niños chiqueados Al contrario, son niños que ayudan y ayudan a resolver situaciones que no han podido ser resueltas en casa Entonces los invito a que se comuniquen con nosotros a través del correo Nutrición y Vida arroba radiomujer.com.mx Para que puedan tener este libro con ustedes Y les recuerdo que vamos a hablar de alimentos contra el colesterol Así es que quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando A través del 1040 de AM en Radio Mujer Austin a través del 95.1 de FM Regresamos 7.19 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida El día de hoy platicando acerca de alimentos contra el colesterol Bueno, en realidad de un libro muy interesante que se llama Contra el colesterol Que no solamente habla de recetas que te pueden servir para empezar a modificar tu estilo de vida Sino nos habla de un poquito de historia Nos habla un poco de cómo las porciones de colesterol se comportan en el torrente sanguíneo Y les quiero leer una parte muy interesante porque Realmente ayuda a aterrizar los conceptos erróneos que tenemos Acerca de que si traigo el colesterol tengo que dejar toda la grasa Todavía en la consulta me llegan muchos pacientes pensando en que si traen el colesterol alto pues tiene que ver con que comen mucha grasa ¿Y qué creen? Pues no es cierto O al menos es una verdad a medias Y entonces este libro como parte de la introducción habla de Michael Eugène Chevreau Que es el francés que en 1814 descubrió la naturaleza química de las grasas Y en el 16 logró aislar esta molécula que se llama colesterol Que es un componente de la sangre de gran importancia Que es digamos que una molécula encargada de múltiples funciones El colesterol es, hagan de cuenta que es parte de la molécula formadora De todas las capas, de todas las células, de todo el cuerpo Y entonces digamos que necesitamos mucho colesterol en torrente sanguíneo Porque necesitamos que forme las capas de nuestras células Y además el revestimiento de todos los, de la mielina, de los nervios Si ustedes se imaginan el tejido nervioso o un pedacito de nervio como un cable La parte de afuera del cable que sería el plastiquito, ese revestimiento se llama mielina Para que esa mielina exista necesitamos colesterol Es parte de lo que forma esta mielina en el tejido nervioso Y entonces por supuesto que vamos a necesitar unas cantidades industriales de colesterol en torrente sanguíneo Por eso es una molécula que producimos de manera normal Pero además la necesitamos adquirir de la dieta No quiere decir que tengamos que estar atascados de grasa en el cuerpo No, necesitamos un equilibrio entre los tipos de transportadores de colesterol que tenemos en el cuerpo A mí me gusta platicarle a los pacientes que realmente no nos interesa el total del colesterol Sino que tanto tráfico nos está haciendo Porque ya dijimos que necesitamos mucho para muchas funciones Pero digamos que lo necesitamos haciendo un buen transporte Sin que digamos que cómo se mueve en el cuerpo va a ser lo importante No que tanto tengamos Es como decir que a mí probablemente no me interesa saber cuántos coches hay en total en Guadalajara A mí me interesa saber cuánto tráfico hay de aquí a donde voy De aquí a mi casa por ejemplo Entonces un poco así funciona el colesterol en el cuerpo No nos interesa el total Sino saber qué tanto tráfico está haciendo en la sangre Entonces bueno Es importante que nos quede claro que el colesterol es indispensable para la formación por ejemplo de sales biliares O de vitamina D O de muchas hormonas por ejemplo la progesterona, la testosterona, los estrógenos, el cortisol Son algunas de las hormonas que son derivadas de colesterol Les voy a platicar que este francés que descubrió o logró aislar la molécula de colesterol En los años siguientes del descubrimiento ha venido pues digamos que entendiendo O nos ayudó a entender cuál era el riesgo de las enfermedades cardiovasculares Resulta que hay dos fracciones de colesterol que son realmente las que nos importan Les decía que hay fracciones de colesterol, es decir transportadores de colesterol en el cuerpo Hay cinco tipos, bueno seis tipos de colesterol, de transportadores de colesterol Pero en general nos importan dos fracciones que sería el tan llamado HDL que es el colesterol bueno entre comillas Y el colesterol malo que es la otra fracción que sería el LDL Que es el que está relacionado a por ejemplo el exceso de LDL o de colesterol malo Es y se sabe muy bien consecuencia de un estilo de vida sedentario Y de una dieta basada en productos refinados En exceso de grasa de origen animal En azúcares simples, otra vez azúcares simples, es decir todos los dulces Mientras que los niveles de colesterol HDL que es el colesterol tan llamado bueno Está asociado por ejemplo a un estilo de vida sano, a una dieta rica en fibra, de vegetales y datos de carbono Que sean complejos, es decir que tienen mucha más fibra como el arroz, como el centeno, como el trigo, como la avena, como la quinoa, como el amaranto Les voy a platicar también que las más recientes investigaciones han demostrado que la carencia de algunos antioxidantes en la dieta También van a modificar los niveles de colesterol en la sangre Por ejemplo la vitamina E que es un factor significativo en el riesgo cardiovascular Les voy a platicar que este libro resume algunas observaciones, algunos estudios e investigaciones Donde platica acerca de cuáles son los tratamientos existentes para la hipercolesterolemia Que sería traer niveles de colesterol altos en sangre, sobre todo de la porción LDL Para, cómo hacerle para reducir los riesgos de enfermedad Detalla el contenido de colesterol y de grasas en cada uno de los alimentos Propone también el papel de algunos preparados naturales útiles para disminuir los valores de colesterol Presenta menús, recetas que te van a ayudar a reducir o a mantener los valores normales de colesterol Que normalmente van a contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares Les platicaba pues que la primera parte del libro tiene como objetivo explicar Qué es el colesterol LDL, qué es el HDL, qué significa tener esta dislipidemia Cuál es el riesgo por ejemplo de aterosclerosis Que me gusta cómo lo explica y se los voy a platicar Viene la definición de arteriosclerosis Que es el proceso degenerativo del sistema vascular arterial Que comporta un daño progresivo en el cerebro, en corazón, en riñones y en hígado Representa además un peligro, factor de riesgo para trombosis y hemorragias Es facilitada esta arteriosclerosis por algunos factores de riesgo como el tabaco Como la hipertensión, la obesidad, el colesterol, la dislipidemia, el estrés y la diabetes La aterosclerosis, que sería otro concepto que este libro explica muy bien Es la forma principal de la arteriosclerosis Caracterizada por ateroma, que es una acumulación de grasa Que va a afectar la aorta, las arterias coronarias, las arterias cerebrales Y de manera más tardía, las arterias renales Se manifiesta con una involución senil Es decir, una insuficiencia arterial en las extremidades inferiores Y esclerosis del músculo cardíaco El colesterol es un componente importante de estas placas ateromatosas Entonces, con mucha frecuencia hacemos como una No hacemos una definición clara de estos dos conceptos Y en este libro viene muy bien explicado Cuáles son los factores de riesgo Tanto para la arteriosclerosis como para la aterosclerosis Vienen factores de riesgo muy bien divididos Que aumentan el colesterol Factores que lo reducen El papel que juega la dieta Algunos alimentos que van a poder reducir el colesterol Y viene una especie como de guía De cómo hacer este control periódico Para poder tener los niveles de colesterol Digamos que bien monitoreados y bien controlados Viene un resumen esquemático de los valores normales Del colesterol en sangre Que ya les decía que viene una partecita Donde viene el colesterol total Que honestamente no nos interesa tanto Pero si nos sugiere Por ejemplo de HDL Que es el colesterol bueno Nos habla que tenemos que estar en valores superiores Arriba de los 40 miligramos Sobre 100 mililitros en sangre para los hombres Y arriba de 50 en mujeres Les voy a decir que esto Si vamos a ponerle un asterisco Porque depende de la edad Depende de la actividad física Y depende de la suplementación que estemos llevando Pero en general en el paciente sano joven Necesitamos tener arriba de 50 Para decidir que tenemos un riesgo cardiovascular bajo Digamos que mientras mayor cantidad De miligramos de colesterol HDL Sobre mililitro tengamos Estamos más lejos de el riesgo de un infarto Digamos que nuestro cuerpo Tiene mayores transportadores O mayor capacidad Para mover el colesterol de un lado a otro Y que no se vaya quedando pegado Haciendo tráfico donde no debe Entonces mientras mayor cantidad De colesterol bueno tengamos Mejor De hecho regresando al corte Les voy a platicar un ejemplo Que ya les he dado en otras ocasiones Que es acerca de los bochos Y los trailers Que de hecho es la plática Que tuvimos el año pasado En el evento del hábito del buen vivir Quédense con nosotros Regresando al corte Vamos a seguir platicando Acerca de alimentos contra el colesterol Y vamos a tener también el gusto De platicar con Lucía Contreras Ella es nutrióloga Y nos va a estar platicando Acerca de cambios de hábitos En la alimentación Para bajar de peso Ella viene de fibra sotzil Así es que quédense con nosotros Estás en el 1040 Regresamos Y nos va a estar platicando ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina